liturgia de las horas oración de la tarde vísperas fiesta de san lorenzo diácono y mártir dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno o dios que eres el premio la corona y la suerte de todos tus soldados líbranos de los lazos de las culpas por este mártir a quien hoy cantamos él conoció la hiel que está escondida en la miel de los goces de este suelo y por no haber cedido a sus encantos está gozando los del cielo eterno él afrontó con ánimo seguro lo que sufrió con varonil coraje y consiguió los celestiales dones al derramar por ti su noble sangre o piadosísimo señor de todo te suplicamos con humilde ruego que en el día del triunfo de este mártir perdones los pecados de tus siervos gloria eterna al divino jesucristo que nació de una virgen impecable y gloria eterna al santo paráclito y gloria eterna al sempiterno padre amén salmo 114 antífona lorenzo entró en el combate como un mártir y confesó el nombre de nuestro señor jesucristo amo al señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco me envolvía en redes de muerte me alcanzaron los lazos del abismo caí en tristeza y angustia invoque el nombre del señor señor salva mi vida el señor es benigno y justo nuestro dios es compasivo el señor guarda a los sencillos estando yo sin fuerzas me salvó alma mía recobra tu calma que el señor fue bueno contigo arrancó mi vida de la muerte mis ojos de las lágrimas mis pies de la caída caminaré en presencia del señor en el país de la vida gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén lorenzo entró en el combate como un mártir y confesó el nombre de nuestro señor jesucristo salmo 115 antífona el bienaventurado lorenzo exclamó me siento totalmente feliz porque me he convertido en hostia de cristo tenía fe aún cuando dije que desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el bienaventurado lorenzo exclamó me siento totalmente feliz porque me he convertido en hostia de cristo cántico de apocalipsis antífona te doy gracias señor porque he merecido entrar en tu reino eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te doy gracias señor porque he merecido entrar en tu reino lectura breve primera carta de pedro queridos hermanos estén alegres cuando compartan los padecimientos de cristo para que cuando se manifieste su gloria rebocen de gozo si los ultrajan por el nombre de cristo dichosos ustedes porque el espíritu de la gloria el espíritu de dios reposa sobre ustedes responsorio breve oh dios nos pusiste a prueba pero nos has dado respiro oh dios nos pusiste a prueba pero nos has dado respiro nos refinaste como refinan la plata pero nos has dado respiro gloria al padre y al hijo y al espíritu santo oh dios nos pusiste a prueba pero nos has dado respiro cántico evangélico antífono el bienaventurado lorenzo dijo mi noche no tiene oscuridad alguna todo en ella está iluminado con una gran luz proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el bienaventurado lorenzo dijo mi noche no tiene oscuridad alguna todo en ella está iluminado con una gran luz preces en esta hora en la que el señor cenando con sus discípulos presentó al padre su propia vida que luego entregó en la cruz aclamemos al rey de los mártires diciendo te glorificamos señor te damos gracias señor principio ejemplo y rey de los mártires porque nos amaste hasta el extremo te glorificamos señor te damos gracias señor porque no cesas de llamar a los pecadores arrepentidos y les das parte en los premios de tu reino te glorificamos señor te damos gracias gracias señor porque hoy hemos ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados la sangre de la alianza nueva y eterna te glorificamos señor te damos gracias señor porque con tu gracia nos has dado perseverar en la fe durante el día que ahora termina te glorificamos señor te damos gracias señor porque has asociado a nuestros hermanos difuntos a tu muerte te glorificamos señor dirijamos ahora nuestra oración al padre que está en los cielos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que inflamaste con el fuego de tu amor a san lorenzo para que brillara por la fidelidad a su servicio diaconal y por la gloria de un heroico martirio haz que nosotros te amemos siempre como él te amó y practiquemos lo que él enseñó por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén